Estos cabrones se equivocaron, hay una orden de desalojo en contra de un sujeto que está dentro de la cárcel y el pinche pretexto fue aprovechar esa situación para venir a desalojarnos. Ya lanzamos un ultimátum, se salen esos 20 cabrones que están adentro o entramos por ellos. ¡Ya! 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 Ya sacamos a 20 cabrones, los evidenciamos en las redes sociales como responsables por la agresión, el despojo, el robo, la violencia, del querer sembrar droga y armas en contra de nuestra comunidad. Y nos presentan un documento que acredita y valida un pinche desalojo, pero no en contra de la comunidad indígena Otomí, sino en contra de un sujeto que no está aquí, que está en la cárcel y que aprovecharon la impunidad para violentar el derecho a la vida digna de nuestros compañeros. Entonces, la única forma de sentarnos a dialogar con el gobierno, quieren ahora sí una mesa de diálogo, quieren atender la emergencia, quieren ver los problemas, quieren ver qué pasó. La única condición que tenemos para sentarnos con esos cabrones del nuevo gobierno y del gobierno salientes que son los 20 sujetos de seguridad de la policía bancaria, industrial, que están adentro, se salga en este momento. Que se salga en este momento o nosotros vamos a entrar por ellos como lo hicimos con los 30 sujetos golpeadores que estaban dentro del inmueble. Podemos entrar por el otro lado y podemos entrar de este lado. Sabemos que son seguridad pública, pero ellos reconocen que no tienen forma de acreditar la orden que pueda resguardar el inmueble. No es menor esta situación y lo que hacemos es un llamado a quien esté transmitiendo en las redes sociales es que 70 familias se van a mantener afuera de este inmueble el día de hoy porque destruyeron todo. Las donas, las cartas, quemaron cosas, robaron cosas, celulares, cosas particulares, se las robaron. Y nuestra comunidad se va a mantener en este inmueble por lo que hace, como hace un año, hoy estamos demandándole a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a los colectivos, a los compañeros de la Sexta, a los compas del Congreso Nacional Indígena, del Consejo Indígena de Gobierno, que asumamos un acto de solidaridad porque necesitamos corpas, cobijas, alimento. Y así, como hace un año, nos vamos a seguir quedando como damnificados que somos afuera del predio. Un solo paso no vamos a dar para atrás. No asumimos la palabra rendirse porque no la conocemos y porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Hoy nos mantenemos aquí y hoy haremos las denuncias dentro de la marcha de damnificados en un acto político-cultural que se llevará a las 6 de la tarde en el Parque Pulski. Ahí estaremos y en todos los lugares donde sea posible. Entonces, compañeros, queda claro que se equivocaron, según ellos, y la impunidad se vuelve a imponer como política de Estado. Un llamado al gobierno local saliente, un llamado a la nueva jefa de gobierno, Sheinbaum, para que asuma su responsabilidad histórica y reconozca que a los pueblos y comunidades indígenas no se le trata, no son un objeto, son sujetos sociales, son sujetos de cambio, estamos organizados, vamos a resistir y aquí nos mantendremos.